¿Han pasado cuatro años desde que Michael Myers se desvaneció sin dejar rastro? ¿Hola? Estaba convencida de haberlo visto, observándome. Cinges que lo has superado, pero estás obsesionada con la muerte. ¿Qué vas a hacer cuando Michael vuelva a por ti? Porque va a venir. Pero esta vez hay algo diferente. Es más peligroso. Mató a mi hija y esta noche yo lo mataré. Ven a por mí. Puede que la única forma de matarlo sea que muera yo también. Todo termina ahora. Has venido a matarme, así que hazlo.